Buen día. Hola. ¿Y Lola? Está en la facultad. Che, ¿me parece a mí o no sé si soñé o me cuidaste cuando estaba mal? No, no, me parece que lo soñaste. Pues me voy a laburar. Eh, 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 ¿qué te pasa conmigo? Te hablo, no me mirás a la cara, un día me hablas bien, un día me hablas mal, me tratás como querés. ¿Cómo son las cosas? Eh, no, no sé, no sé de qué me estás hablando. Te estoy hablando de que no entiendo qué te pasa, digo, eh, ¿por qué me tratás bien un día y otro día no, por ejemplo? ¿Sabes qué? Me parece que vos a veces sos vivo y a veces no, no te da la cabeza. Bueno, explícame qué te pasa y a lo mejor te puedo entender, porque no te entiendo. ¿Te molesta que esté acá? Sí, 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 ya no puedo vivir más con vos en esta casa. Ah, era eso, claro. Está bien, ¿sabés qué? Yo tampoco tolero vivir más con vos acá. De hecho, la verdad, no entiendo cómo hice para vivir abajo del mismo techo todo ese tiempo, levantarme y encontrarte así con esas caras, haciendo lo que vos quieras. Bueno. Está muy bien, ¿eh? En serio. ¿Me voy a ir? Anda. No, me voy a ir, esta vez me voy de verdad, ¿eh? Pero no voy a volver nunca más. Me parece genial. Bueno, listo. Y... No, por favor. Por favor. Por favor, no, 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 por favor. Nunca más voy a poder ocultar un sentimiento, ya no te compliques más.